Saludos a todos desde Egipto. En esta ocasión voy a jugar uno de los juegos que más me han recomendado mientras navegaba en la internet profunda, da, es broma. Es un juego que mi mejor amigo Dross me recomendó a través de uno de sus últimos vídeos y, ya que se trata de Pokémon, mi franquicia favorita, he decidido jugarlo y grabarme jugándolo para ver cómo es en realidad. Pero bueno, vamos a empezar. Como podemos ver, fue hecho por un tal maestro del Sub-004, y dice que afectará en la vida real. Tengo el sonido encendido, pero lo estoy jugando de día. Antes de continuar, quiero confesar que solo he jugado RPGs de Pokémon de la cuarta, quinta y séptima generación, pero me siento muy acostumbrado a ese estilo de juego, así que veamos qué nos espera. Y también quiero aclarar que daré mi reseña mientras lo juego. ¿Qué mierda? La ventana se hizo aún más pequeña, no me jodan. Bueno, tendré que adaptar mi cámara. Diría que la calidad es una completa mierda, pero se ve idéntico a los primeros juegos de Pokémon, así que da igual. Como podemos ver, el juego empieza de frente en el pueblo lavanda. No te han dado a elegir tu nombre ni tu sexo, y es solo una mísera ventana pequeña. La música de fondo es idéntica a la de Pueblo Lavanda. Lo malo de este juego es que solo se limitaron a hacer el puto mapa del Pueblo Lavanda a los muy perezosos, como si fuera la única parte importante del juego. Y lo peor es que no tengo un jodido equipo Pokémon ni objetos. Bueno, aquí está el señor que le cambia de nombre a los Pokémon, pero no sé cómo mierda interactuar con él. Ah, con el intro. Menuda mierda, ¿ahora cómo le cambiaré el nombre a mis Pokémon? Ah, cierto. Esta copia barata de juego no te deja tenerlos. Algo que también jode mucho es que no puedes correr, de modo que tienes que esperar más para llegar a cualquier lado. Como podemos ver, absolutamente todos dicen algo triste de algún modo, aunque creo que algunos de los diálogos se mantienen. Puto juego que no se ha terminado de hacer, espero que pronto lo terminen de hacer. Oh, un sonido diferente. Bueno, no hay mucho que hacer, la verdad. Hay pura mierda pseudo triste, y nada entretenido. Ninguna puta batalla Pokémon, ¿qué clase de juego es este? Según los gameplays que vi, hay un punto en el que la pantalla cambia y se pone más interesante la cosa, pero no sé cuánto mierda tendré que esperar, si ya llegó un buen rato jugándolo. Es la misma mierda, así que creo que lo dejaré así. En conclusión, es una mierda de juego. Aburrido y terriblemente incompleto, y es peor si eres un impaciente como yo. Le doy 0 de 10 pokebolas. No lo jueguen si no se quieren aburrir, no malgasten su tiempo como yo.